El último hito ha sido que este mismo jueves han aceptado en el Senado la inclusión de la accesibilidad cognitiva como algo obligatorio. Tenemos por ejemplo la lectura fácil que es una forma de redactar textos que los hace más fáciles de entender y más comprensibles. Hacemos un programa en el cual nos dirigimos a las personas con discapacidad intelectual y sobre todo queremos que la gente que tenga discapacidad o que sea del desarrollo comprenda las noticias más fácil. Entonces yo me propuse ir a la radio con plena inclusión y decir oye mira podemos hacer un programa en el cual podemos hablar de noticias fáciles para la gente con discapacidad. Entonces nosotros vamos a la radio y contamos las noticias que se dan hoy en día. Yo ahora estoy viviendo independiente con dos compañeros, uno que se llama Pedro y otro Antonio y el día a día es pues como todos, te levantas por la mañana, dejas la casa súper recogida para que cuando venga la monitora de apoyo veas todo en condiciones y no es lo mismo que te lo hagan todos tus padres a que lo hagas todo a tu dos. Vale, pues es que soy capaz de hacer esto, que no voy a tener ningún miedo y eso es lo que queremos transmitir también, que la gente no tenga miedo porque una persona con discapacidad quiera tener un empleo, quiera estar independizados y quiera hacer lo que quieran ellos. Gracias.